¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! ¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! Esa gente que no entra a una librería porque le tiene un respeto casi religioso a los libros, lo puede vencer en una feria de libros. Al finalizar la actividad, Samper Pizano, que ha escrito más de 30 libros de ensayos, humor y ficción, resaltó la importancia de defender y usar correctamente el idioma español. Es muy distinto el uso del gerundio en español que en inglés o en francés. En inglés o en francés se puede usar cuando ha terminado la acción principal, se puede usar el gerundio. En español no. Uno puede decir, el carro se estrelló muriendo cuatro personas. Eso no es español. En español tiene que ser o anterior o simultáneo. Uno puede decir, dando un timonazo logró esquivar el otro carro. Eso sí, es un gerundio común. El también libretista reconoció el aporte que hace a la cultura, a la formación de públicos y el desarrollo regional. Eventos como Ulibro, que desde hace varios años cuenta con la vinculación de ESA, Grupo EPM. Porque todos somos Santander.